Música Música Vamos a tomar resina gemelos de dos componentes frasco A y frasco B y vamos a tomar también de estas copas desechables marcando en ellas con el respectivo componente a que corresponde en mi caso voy a tomar y voy a hacer la mezcla de una vez en una sola copa voy a tomar un palito de paleta, ya le tengo yo a ojo la medida pero pues ustedes si no tienen ninguna experiencia de la primera vez les recomiendo usen las copitas medidoras haciendo una pequeña marcación en cada una según el componente que corresponda o usar una cucharita medidora para tomar la misma cantidad en cada copa y luego usan una tercera para hacer la mezcla de los dos componentes ahora vamos a hacer lo mismo con el otro componente bueno ahora vamos a tomar cerramos nuestros frascos muy bien y vamos a coger y vamos a mezclar los dos componentes haz una mezcla suave para que no se te forme mucha burbuja pero si llega a pasar no hay ningún inconveniente al principio va a tomar una tonalidad como blancuzca pero a medida de que se van mezclando los dos líquidos va volviendo a su forma transparente aquí pues ayuda a romper un poco las burbujas más sin embargo voy a dejarla un momento a que repose y ellas poco a poco van a ir reventando las burbujas bueno vamos a tomar los de impresión láser yo aquí he impreso en una cartulina opalina también lo puedes hacer en un papel adhesivo voy a tomar y voy a sacar pieza por pieza voy a recortar cada ojo por todo el borde de la impresión teniendo en cuenta que me quede bien redondo conservando la forma del ojo para que no me van a quedar picos y me den un mal resultado me queda de esta forma ahora voy a tomar un pegante en barra voy a aplicar por la parte posterior de la impresión y lo voy a pegar sobre una base de acetato que yo tengo también lo puedes pegar en un pedazo de papel aluminio esto es para sostenerlo y que en el momento de resinar no se mueva previamente ya tengo lista la resina entonces voy a coger y voy a tomar ya gota y colocarla en cada ojo en este caso he aplicado dos gotas sobre cada ojo debes de tener en cuenta que para hacer este paso tiene que ser en una base suficientemente plana para que la resina quede bien lista o quede a la misma altura con un palito de brocheta o pincho voy a coger y a esparcir o a llevar la resina bien hacia el contorno y borde de cada ojito ustedes se preguntarán por qué no lo hago antes y después recorto la resina si yo lo hago de esa forma me va a quedar con una mala terminación se va a notar el borde del corte por tal motivo cortamos primero cada pieza y luego ahí sí resinamos la resina Después de hacer esto, tomo mi base y la levanto para observarla de lado y así saber si en las dos superficies me quedo de la misma altura o si está totalmente la superficie cubierta. Aquí en este me faltó un poco, por eso tomo nuevamente el palillo y emparejo la resina. Ahora para retirar las burbujas vamos a tomar una pistola de calor, si tú no tienes también puedes hacer este paso con un briquet, arrimándolo sobre cada superficie y de esta forma vamos a desaparecer las burbujas. Nos va a quedar así. Vamos a dejar secar 12 horas. Ahora vamos a tomar nuestros ojitos en foamy, en este voy a hacer lo llamado cascaritas, vamos a tener nuestro molde y esta herramienta que es de manicure o para decorar uñas, si no la tienes puedes usar un palito de pincho y tomas el molde y marcas todo el contorno sobre el foamy negro. Le das vuelta al molde para realizar o hacer el compañero. Nos va a quedar así, aquí se alcanza a notar la marcación. Y vamos a tomar la tijera que es especial para cortar foamy y la vamos a colocar de manera, vamos a retirar primero cada pieza y de manera recostada, así en esta forma que es el corte biselado, vamos a empezar a cortar todo el contorno. Cerramos la tijera, cerramos la tijera hasta lo más que se pueda sin llegar hasta la punta, abrimos y volvemos a cerrar y así vamos sucesivamente cortando. Nos va a quedar así. El corte biselado aquí se nota, queda como una parte hacia adentro. Y lo mismo vamos a realizar con los otros que yo misma pinté. En corte biselado, por todo el contorno, abro y cierro la tijera para que el corte me quede lo más prolijo posible. Así nos queda. Aquí ya tengo recortados los ojos, este es otro estilo que también recorté. Antes de proceder a resinar, voy a tomar la pintura blanca y voy a hacer a los ojitos de foamy negro puntos de luz. Esto lo hago primero con un punto con el cabo del pincel y luego con la punta voy a hacer una especie de coma, respetando la forma o boide de mi ojo. Cerramos nuestra pintura y dejamos secar. Mientras los ojitos negros se nos secan, aquí ya tengo la resina ya preparada. Vamos a coger y vamos a hacer la misma operación que le hicimos con los ojitos de impresión láser. Vamos a colocar gotas en cada hoja. Ya han pasado como de 12 a 18 horas. El resultado de los de impresión láser es este. Miren el brillo que da. Ya nos ha quedado totalmente listo. Este ya no hay que hacerle nada más. Ya están listos para usar. Y así nos quedan los que hemos resinado en foamy. Este, cada uno con su brillo. Estos son los de cascarita. Ahora vamos a usar una esponja o una esponjilla, sí, esponja o espuma. Y este aparatico que es un bolillo de porcelanicrón. Y nuestra fuente de calor que en mi caso va a ser mi plancha. Debe estar ya previamente caliente. Vamos a colocar nuestros ojitos de foamy. Vamos a ayudarle con el dedo de esta forma para que caliente parejo. Y apenas veamos que empieza a subir. Lo vamos a retirar y vamos a colocar sobre la esponja o sobre la espuma. Y con nuestro bolillito vamos a empezar a hacerle este movimiento suave. Suavemente, mientras dura caliente el ojo de foamy. No nos vamos a quedar quietos en un solo punto porque se nos puede partir o quebrar la resina. Miren la forma que nos da. Este ya está listo. Ahora vamos a hacer en el otro estilo de ojito lo mismo. Vamos a darle calor. Vamos a esperar que él suba. Vamos a hacerle movimientos para que tome el calor parejo. Y cuando veamos que empieza a subir, lo vamos a depositar sobre la espuma. Y con el bolillo hacerle movimientos por todo el contorno respetando la forma del ojo. Tiene que ser una presión muy suave, simplemente para que dé la forma un poco abombada. Y este es el resultado. Miren, tiene su volumen, pero ahí está bien el brillo. Aquí la parte que cortamos biselado se va a notar muchísimo más y nos va a permitir o nos va a dejar un buen agarre en el momento de pegar al muñeco o donde lo vayamos a colocar. Vamos a seguir haciendo la operación. Aquí les estoy mostrando, no deben de quedarse en un solo punto, sino hacerle estos pequeños movimientos, porque de lo contrario la resina se nos va a quebrar. Aquí vamos a repetir el mismo proceso anterior. Puedes dibujar o pintar en foamy blanco o un color claro cualquier estilo de ojitos que a ti te llame la atención, en el color, en la forma en que tú quieras. Lo mismo puedes hacer de la web, bajar las fotos de cualquier estilo de ojitos que encuentres para resinar. Lo imprimes en una cartulina opalina o en el papel adhesivo. Aquí ya te muestro el resultado final. Aquí el de cascarita. Y así es que nos quedan los ojitos en foamy. Anteriormente te estaba diciendo que no le hagas mucha presión porque este es el resultado cuando nos quedamos en un solo punto o hacemos demasiada presión sobre el ojo. Se quiebra la resina. Así es que nos debe quedar el resultado final de nuestros ojitos. ¡Suscríbete al canal!